Leche materna Si queremos verlo prendo la linterna Y cuando se llama como de manguerla Y cuando se le entraba una materna Tengo un culo que pide por Lucerna Y cuando se le traga su leche materna Leche materna Leche materna Parece que sea la mañanita la leche materna Porque recuerda Oye Me voy a ir ahí Me voy a ir ahí Vamos por acá Ya Oscar O sea El glamour es de todo Tu sabes? El glamour es de todo ya Oscar Ya te dije Vamos 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 Que linda estaba mañana Que vengo a saludarte Vamos 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 Viva Nicaragua 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 Happy birthday to you Cha-cha-cha Happy birthday dear Oskar Happy birthday to you Cha-cha-cha ¡Viva Nicaragua! ¡Bravo! ¡Viva México! ¡Cálmese! ¡Bravo! 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 ¡Un año más! ¡Mórgate bien! ¡Apaga las velas y más de más de! ¡Bravo! 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 ¡Qué de la morcuna! ¡Qué de muerda! ¡Qué de muerda! que le muertes que lo partan que lo partan que lo partan que lo partan y que lo partan ya los señores se quieren ir a dormir unas palabras de la compañera mami palabras de la gente sin llorar sin llorar pues yo no pensaba hambre mami mami que dice que Dios la guarde en 1000 años si esta llorando que muestra cuñada cuñada No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.